Hola, ¿qué tal mi gente? Catártica, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este espacio, su espacio, llamado Catarsis Cénica. En esta oportunidad vamos a tener un invitado, un invitado muy especial, quien nos va a contar su experiencia a partir de la discriminación racial dentro de los sectores laborales. Este caso llegó directamente a mí por medio de una seguidora, quien ha visto todo el proceso de Catarsis Cénica y decidió, por medio de un mensaje directo en Facebook, comentarme la situación. Así que no siendo más, comencemos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, realmente es un placer estar en este espacio y poder compartir, y más con un medio alternativo. De hecho, hace poco estaba hablando con una periodista de un canal hegemónico de los tradicionales que conocemos en nuestro país, pero me agrada cuando me invitan a los espacios que es alternativo y te felicito porque es importante emprender en los medios alternativos, o sea, en nuestros propios proyectos, porque a veces es muy difícil mostrar y dar voz realmente a las verdaderas víctimas y todas estas dinámicas que vivimos a diario. Bueno, yo soy una persona nacida aquí en la ciudad de Bogotá, un afrodescendiente. Me crié afrobogotano, entre comillas, porque en Bogotá es paradójico. Tú sabes, el rolo o el blancomestizo rolo tiene una forma muy particular de hablar, ¿no? A igual que la negritud que ha nacido en esta ciudad, pero cuando tú vas en la calle, así hables como ellos, siempre te van a preguntar de dónde eres. Así que yo me crié en el departamento del Chocó, Inquitó. Por allá me crié, hice mis estudios. Yo llegué al Chocó como a la edad de 6 o 7 años, un poquito grandecito, pero me crié allí. Y pues siempre estaba en contacto con mi negritud, con mis raíces, con mis orígenes, porque mis padres, pues sí, son de ese, del Chocó. Y pues allí me crié en un acorregimiento de Inquitó que se llama Campo Bonito. Entonces allí crecí. Y bueno, yo regresé a Bogotá por allá a principios del 2000. Y bueno, soy padre de familia. Y bueno, hijo único por parte de madre, pero por parte de padres sí tengo una cantidad de hermanos. Con algunos de ellos me relaciono. Mira, Inquitó, bueno, yo diría que casi en todo el Pacífico hay un fenómeno que poco se habla de él, que es el problema del conflicto interno que nos introducieron a nosotros, que se agravó, yo concluyo o llego a la conclusión de que se agrava cuando en cierta manera el movimiento afro hace una labor muy importante que es nosotros no hacíamos parte del Estado Social de Derecho hasta la Constitución de 1991. El trabajo del movimiento negro afrocolombiano fue que se nos titularan los territorios donde habitamos. Y eso trajo consigo un problema que todavía yo creo que no lo hemos dimensionado, ¿no? Lo hemos tocado, pero ese conflicto tiene unas raíces. Y yo llego al Chocó a mediados de los 80, siendo un niño, ¿no? Y ya, pues, el ambiente era distinto, se respiraba distinto. Nuestros abuelos, etcétera, el territorio era distinto. El territorio fue cambiando. Y cuando me refiero a que fue cambiando fue que el ambiente no era el mismo, ¿no? Ya la violencia se empezó a ensañar. Entonces, yo, estando en Kiddo, empiezo a ver lo que nunca había visto en mi niñez, y es que mataran personas en las calles al sol ardiente. Hoy se volvió algo normal, ¿no? Pero eso no era normal en las calles de Kiddo, que tú escucharas pum pum y asesinar a una persona. Entonces empezó el desplazamiento a mediados de los 90. Y mi mamá fue víctima de ese desplazamiento. Entonces mi mamá, como había vivido aquí en la ciudad de Bogotá, pues ella se vino hacia Bogotá. Yo estaba terminando, estudiando mi bachillerato, lo terminé en la ciudad de Kiddo, que es la pregunta que me hiciste. Y salgo como todo, todas las personas de la negritud, en su gran mayoría, migrando, buscando oportunidades, ¿no? Porque el hecho de yo haber nacido aquí en Bogotá no me hace distinto a la demás de la negritud. Yo sigo siendo un negro para todos ellos. Así yo tenga títulos, o sea, no. Sigo siendo un negro para ellos. Y yo llegué y me hallé con una realidad. Claro, cuando era niño, que yo estudiaba aquí en el jardín y todo esto, porque yo también estudié en Medellín, sí había un trato diferencial hacia mi persona, ¿no? Yo era el único negro en el salón, yo era el único negro en aquello, yo era... Y por ende, era víctima de ataques racistas, que en ese momento no se hablaba ni de bullying, y menos se hablaba de racismo. Entonces, yo llego a Bogotá después de eso a conseguirme con una realidad que no había palpado ni tampoco había sido consciente de esa situación, de esa problemática. Porque a veces somos ajenos a estas problemáticas. Creemos que el racismo es algo que le pasa a alguien esporádicamente. Pero no entendemos el racismo y la dimensión ni lo que eso implica en sí. Entonces, yo llego a Bogotá y empiezo a buscar empleo, ¿no? Y me doy cuenta que cuando estoy pasando mi currículo, pues no tenía experiencia documentada, aunque en Quindó yo trabajaba, pero pues Quindó es una ciudad que es el reflejo de una América Latina segregada totalmente, en donde no hay una empresa organizada ni de los afrodescendientes. La influencia del comercio de los antioqueños es muy fuerte. Eso es lo que maneja en el comercio, el poder económico. Y yo llego a Bogotá y me consigo con una realidad que nunca la había dimensionado. O sea, escuchábamos hablar de racismo, pero nadie... Como que no nos... Porque tampoco en la educación que recibimos hasta el día de hoy se nos habla de la realidad del racismo. No sé, la gente se empeña más en enseñar al blanco que enseñarnos a nosotros mismos, ¿no? De aprender nosotros... Y de hecho, casi todos los proyectos políticos, de la política pública, etcétera, están más... Van direccionados hacia allá y están equivocados. Primero debemos conformarnos nosotros mismos porque no sabemos ni siquiera cómo enfrentar este monstruo de mil cabezas. Y yo regreso a Bogotá con el objetivo de conseguir trabajo. Y me consigo... Y yo enviaba hojas de vida, presentaba hojas de vida en todos lados. O sea, en todos lados yo enviaba mi currículo. Mi hoja de vida... Claro, no tenía la experiencia por eso no era un estaculo porque a los otros también... A los otros tampoco tenían experiencia y sí les daban. Pero yo no era consciente de lo que estaba pasando. Entonces yo me regresé para Quindó. Después de estar en Quindó volví. No. Y entonces ya empiezo a entender lo complicado que es ser negro en una ciudad antinegra. porque Bogotá es una ciudad antinegra. Que... Yo iba a una entrevista me llamaban a las entrevistas quedaba ahí. Ahí a media. Y yo vivía en la localidad de Fontibón aquí en Bogotá. Ha sido... Fue en los inicios de mi vida la localidad donde más me relacionaba porque ahí vivía un hermano de mi mamá. En Suavante era un municipio. Bueno, es una historia toda ahí compleja. Y ya en Fontibón me llaman a trabajar. Me aceptan en una empresa porque el sistema laboral la gente no entiende. El sistema segrega. ¿Sí? Entonces el sistema es tan tan tenaz que el sistema dice este es negro y sirve para cargar cajas sirve para otras labores ¿no? Menos cualificado. Obviamente el trabajo es honra y el trabajo se dignifica. Pero lo que... Pero el sistema segrega ¿no? Porque a la persona blanca mestiza así no está estudiando hasta le ofrece las posibilidades de que puede hacerlo ¿no? Mario a nosotros es más complicado. Oye me llamaron y me dijeron ven fui y y otro otro problema que existió y que yo evidencié pero la necesidad decía mi abuela tiene cara de perro ¿no? Entonces la señora me vio de recursos humanos y me hizo trabajar como unas dos horas gratis supuestamente para ver mi desempeño igual lo único que me puso en eso pero como unas quince personas sí ver desempeño pero como como yo no estaba consciente tan consciente del racismo y de todo esto porque yo pues necesitaba el trabajo era la misma localidad me podía ir a pie bueno todas esas cosas que uno a veces uno asimila y asimila porque a uno lo crean dentro de esa asimilación ¿no? no pare bola baje la cabeza no conteste no pare y bueno todo eso pues yo acepté ya pues empecé a trabajar y parecía un esclavito ¿no? porque era de domingo a domingo y se supone que había un día de de compensatorio nunca tuve ese día compensatorio yo era para poder descansar me tocaba y hablar con el jefe el gerente y era el que me decía se me olvida el nombre de ese señor Ricardo Prada creo que se llamaba era el que decía no denle descanso de lo contrario yo no descansaba uy yo yo aguanté apenas un año año y alguito era un día compensatorio no no fue esporádico yo creo que compensatorio si acaso tuve cinco si acaso o sea como permiso porque nunca se me daba de compensatorio o sea yo parecía un esclavito siempre había un pero había alguien que te la montaba yo tuve una supervisora que se llamaba de nombre Luisa la señora Luisa me la veló y me hacía gestos tenaces me sacaba una vez me hizo me puso así en la nariz o sea era horrible todo hasta que yo no aguanté y una vez me exploté y el problema es que cuando uno reclama la gente no analiza lo que está pasando sino lo que pasó en el momento y como es no se hace un seguimiento qué está pasando con esta persona qué le está pasando por qué está haciendo inmediatamente lo que pasa es que te cogen y te señalan y te estigmatizan y tú pasas de víctima a victimario facilito con ellos y yo asistía a una iglesia cristiana entonces hay una mezcla donde tú hay que tener fe no se habla dentro de la iglesia cristiana del racismo no se habla eso es y amén y Dios te está moldeando y Dios tú caes en ese círculo en ese círculo y te conviencen y te interiorizas y te crees que es el cuento y yo te confieso dentro de la iglesia hicieron una vez una feria y necesitaban gente y me dijo alguien no ven que aquí necesitamos gente como tú y ni siquiera sabía los estereotipos ni entendía bien esto no me dieron nada y yo duré casi un año aquí en Bogotá sin y no me va a creer sin conseguir empleo y me pasó eso y yo iba a la iglesia y y y qué casualidad que la persona una de las personas que estaba que yo iba a la iglesia eh trabajaba con el jefe y nunca hacía no eso no no pare bolas no sé qué eso era lo máximo que a mí me me ayudaban íbamos a la iglesia nadie porque estos temas del racismo se invisibilizaron ¿no? y se invisibilizaron a tal modo que la gente no presta atención entonces tú te vuelves el negro quejoso es que ellos ponen problemas por todo y no sé qué porque parece que trabajar sin dignidad es para ellos es lo máximo ¿no? que que tu traje y así se vuelve es una esclavitud moderna entonces yo que yo que se me volvió común en mí renunciar entonces ya me fui para Quinto en diciembre y ya regresé y no volví más por allá porque era una cosa tenaz entonces me fui a trabajar a las abuelas de Bogotá la sabana ¿no? en estos cultivos de de flores no y porque a veces uno uno cree que el problema está porque nosotros a veces creemos que el problema está en un individuo ¿no? no entendemos que el problema es un sistema entonces siempre miramos el racismo como algo ideológico que obviamente también es ideológico pero no lo entendemos como sistema que opera entonces siempre estamos como ah bueno es que fue fulano y de pronto Juan no es y no entendemos que el sistema está en contra nuestra que está contra nosotros que nos deshumaniza que nos choca que nos ataca y nos deshumaniza de todas las formas entonces yo en la sabana tenía compañeros que decían es que los negros no son gente no pueden tener plata porque se enloquecen era una cosa y no y o sea y todas las charlas de recursos humanos giraban alrededor de toda clase de problema menos de lo racial porque así a pesar de que hoy ya existe legislación y tema siguen girando alrededor de todos los temas menos de lo racial lo racial no se toca dentro de las empresas entonces esta vaina se me volvió feo porque ya o sea tú puedes llegar hasta irte a los puños con una persona porque te lleva al límite como se dice literalmente ¿no? entonces son situaciones que la gente a veces no alcanza a dimensionar lo que es realmente el racismo entonces yo empecé en esta situación y era es un círculo vicioso que te va tomando y yo volví y renuncié entonces yo fui a una entrevista yo había ido a una entrevista y claro a uno como negro en mi experiencia lo dejan en el tintero o sea en la reserva ¿no? vas a una entrevista es para una buena empresa entonces como es una buena empresa pero es que es negro porque aunque no te lo digan de frente si te lo demuestran entonces yo llamé a esa persona y le dije ay mire es que yo estuve en la entrevista yo hice pruebas con usted y me dijo ah usted es jula ay sí vaya tal día a una entrevista y fui a una entrevista a una multinacional que se llama Cloros de Colombia terminé trabajando en Cloros de Colombia bajo esa pues porque me salí de esa situación en ese trabajo anterior yo no alcancé a durar más de tres meses ahora el racismo puede ser explícito o puede ser el racismo porque la gente considera que el racismo es el insulto y entonces nos hemos quedado en lo explícito pero yo siempre les pregunto y cuando no es explícito porque tú puedes llegar a un lugar como secretaria como gerente jefe de una dependencia y a ti no necesitan decirte negra y huetanta que es lo que a veces creemos o no te aplican otras otras tácticas porque eso depende del lugar donde tú estés o sea no necesariamente yo aquí en el barrio donde estoy pues quizás alguien algún día me dice bueno vecino este negro y huetanta pero yo voy a otro lugar donde supuestamente está la gente de bien como le llaman y quizás esa persona se va a a cohibir un poco y no decirte así abiertamente el insulto racista y va a utilizar otras tácticas el lenguaje no verbal te va a poner más carga laboral o te va a hacer ahí te va a aislar hay una cantidad de cosas que la gente desconoce de lo que realmente cómo funciona el racismo entonces nosotros a veces somos reactivos reaccionarios cuando son insultos como lo que les pasó a nuestra vicepresidenta pero no alcanzamos a entender tampoco cómo se da el racismo en otros contextos ya cuando estaba en cloros de colombia siempre el chiste racista en la entrevista de todo el mundo presentándose ah y usted si no tiene presentación ya sabemos quién es ni siquiera nadie sabía mi nombre o sea quizás el señor me iba a llamar el negro no sé cómo acostumbraba él a llamar a las personas y una de las cosas que sí aprendí es que yo me llamo John yo no me llamo negro ni negrito entonces empieza el conflicto hey negro yo no paraba bola o sea cómo no porque tampoco tengo la obligación de educar a nadie no son cuentos que se han inventado ahora aquí que no que explíquenos cómo se debe yo siempre le digo a las personas mire llega alguien yo no le sé el nombre yo le digo señor señor o señora yo no le digo oiga amarillito oiga blanco mestizo porque él debe o le pregunto su nombre es que cómo le cómo que le gusta que le digan como así no yo tengo un nombre mi nombre John entonces claro ya empieza como es como como resentido como acomplejado que es el comentario típico aquí empiezan con ese tema que que yo tengo un amigo y en la iglesia donde yo asistía era lo mismo porque los evangélicos cristianos no predican contra el racismo ellos cuando hablan de racismo hablan es que allá en Estados Unidos que en Europa acá no tienen una lupa para mirar el de acá el de acá no existe entonces todo el mundo tiene eso naturalizado hasta los tuétanos entonces yo con esas experiencias empiezo a tener esas dificultades pero había entre el equipo había gente que era pues como esta compañía venía desde Cali desde Yucco entonces pues obviamente habían algunos afros ahí y había alguien que como que la abuela era afro uno de los jefes como que la abuela era afro entonces él tenía como más afinidad conmigo apellido lloro lo cierto es que cuando yo pedía que me ascendieran de grupo o sea que ya fuera líder de operaciones pasó algo y fue lo siguiente al principio hubo negativa ¿no? este negro como lo vamos a poner jefe de línea y no sé qué pero después me colocaron ese fue el fin del mundo los compañeros prácticamente se me revelaban me hacían que la máquina me funcionara mal me gritaban y entonces había una señora Olga creo que se llama gritaba ¡Negro! ¡Negro! ¡Eso está saliendo mal! y claro yo no aceptaba que me llamaran así porque eso era mi nombre entonces terminamos en un choque para no alargar más la historia eso se volvió una bomba atómica que yo estaba en el turno de la noche y no aguanté más porque a uno en estos temas a uno lo miden por producción o cumplir unos estándares entonces todos estaban era como para que a mí me fuera mal ¿no? y me quitaran del puesto entonces ¿qué hacen las corporaciones empresariales en Colombia? tú has escuchado lo que se llama inclusión ahora está de moda el discurso de la inclusión entonces la inclusión ¿qué va? yo pongo un negro aquí tomo la foto ¿no? y muestro inclusión la pregunta es ¿le estamos dando garantías más allá de poner a una persona afro o indígena en un cargo cualquiera de un trato digno justo con equidad y justicia rara ves eso y obviamente en los primeros tiempos que estuve ahí hubieron situaciones de actos explícitos racistas ¿no? que yo los confronté pero ya cuando estás al frente que tienes que liderar algo es muy complejo porque no tienes las garantías puedes que te pongan sí pero no te dan las garantías porque el racismo por el hecho de que a ti te nombren jefe o cosas no es que se vaya la gente va va y cosas entonces todo conspiraba para que me fuera mal y fue complejo ¿no? porque me di con gente totalmente racista unos compañeros despiados completamente a mí se me se me quería yo era como el mercachifle de todo el mundo ¿no? y y yo quería a mí me o sea yo no no iba a servirle la comida de hacerla en la boca porque pues como que era lo único que ellos podían hacer y fuera de eso cuando empezaron con este cuento de querer llamarme negro y cosas entonces le dijeron a la persona que me había recomendado que yo era resentido la la sociedad cree que más que todo la sociedad blanca mestiza cree que el único resentimiento que es válido es el de ellos el resentimiento del negro del indígena no es válido y el contrato me lo falsificó me colocó que los días de prueba eran 38 eran más de los establecidos por la ley y yo yo tengo algo y es que yo soy muy persistente entonces yo fui a averiguar en la universidad católica nunca me voy a olvidar y en la universidad católica la la muchacha que me atendió dijo no ¿cómo así que estos días? me colocó una cantidad de días que no no se ajustaban entonces me dijeron ¿por cuánto es el cuánto? ¿cuánto? yo le dije por tres meses o seis meses no recuerdo exactamente la fecha era entre tres y seis meses algo así y ella dijo no este 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 tiempo de prueba no no se ajusta a la realidad ¿cuánto tiempo duró usted tanto? no entonces me mandaron al ministerio del trabajo recuerdo y el ministerio del trabajo también dijeron no esto no se ajusta ay Dios mío lo peor que puede existir es que un negro cuando reclama es de lo peor por ahí sí ya era el peor enemigo de esa gente y en Averro Restrepo me hicieron la entrevista recuerdo que cuando entré o sea la gente claro yo me llamo John Yau Becerra la gente cuando yo entré es como wow como que ¿quién entró? ay que es negro y todo el mundo es mirándolo a uno como como un bicho raro llegó aquí y extraño y la gente de que estaba dentro de la de la compañía pues en la zona como uy un negro lo cierto que como generan esos temas de confianza de honestidad y vaina y existe esa idea entonces a mí me contratan ¿no? y nunca me olvido el primer día de trabajo yo voy entrando entonces dicen el compañero nuevo y la palabra fue y ahora les dio por contratar negros entonces yo quedé como en una pieza la empresa se llama AR los restrepos S.A. en mi vida yo había vivido experimentado el racismo cotidiano producto del racismo estructural por supuesto y aquí ya la cosa o sea se colgaban de las barandas y cantaban un merengue que dice suéltame gorila llegaba 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 un compañero de la ciudad de Medellín y decía un paisano decía miraba se sonreía con una sonrisa toda perversa y decía ni el fríjole es comida ni el vallenato es música ni los negros son gente será el nivel en el en el ambiente que yo me encontraba en una situación o sea la forma como se me deshumanizó por eso yo digo ellos no son los que están enfermos ellos lo enferman es a uno porque créeme eso sí lo afecta a uno ese cuento que no a mí no me pasa yo no paro bola no esto esto te daña tu salud mental te afecta toda tu dignidad y eso implica mucho yo dije no no voy a renunciar más ¿por qué no renunciaba? porque yo duraba mucho tiempo para conseguir trabajo porque no todas las empresas le dan trabajo a los negros así digan que no que todo ha cambiado no todas las empresarios no están dispuestos a darle trabajo a las personas afro eso es una realidad que no se quiere asumir y que tampoco se ha asumido ese debate y ese discurso claramente pero es una realidad a las personas afro no nos quieren dar trabajo entonces yo duraba yo duré una vez casi un año para conseguir un trabajo mi personalidad no me da o sea yo no yo no puedo naturalizar que yo salude a alguien yo tuve un jefe que se llama Edwin y Edwin una vez me saluda y es que yo lo saludo hola ¿cómo está señor Edwin? y mira y él me contesta aquí trabajando como negro como usted y a la gente eso le parece normal o sea a la gente eso a la misma gente afro le parece normal a mí no me parece normal eso 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 es racista entonces yo no sirvo para asimilar entonces yo dije yo no voy a renunciar en ese entonces estaban discutiendo ley 1482 entonces yo dije no no voy a renunciar yo empecé a poner quejas yo empecé a hacer derechos de petición fui al movimiento Cimarron les expliqué lo que estaba pasando Dora Maturana me ayudó a hacer un derecho de petición me recuerdo ahí colocamos puntual porque yo ya había pasado cartas y como la casa matriz quedaba en la ciudad de Medellín lo que hacían era cogían la la queja y la encajonaban había una señora llamada Carmen Díaz creo que se llama señora decía que los negros olíamos feos malucos yo a veces salía así porque eso tenía un stand de de atención al público y las conversaciones eran es que ellos huelen feo es que ellos tienen un olor o sea un racismo brutal a veces necesitaban algo y me decían díganle a ese al esclavo ese que está allá y claro yo me negaba yo no decía no él no tiene por qué tratarme así ay no pare bola no pare bola porque eso se vuelve de moda de lado y lado no pare bola eso es jugando porque todo todo se naturaliza se naturaliza de esa manera estoy jugando no prestes atención eso es por molestar y ya y yo subía recursos humanos donde Vicky y Vicky era ya me reunió con ellos y ya les llamo la atención ya hablo con ellos y les digo ya les digo que tal cosa y créeme que no hacía nada entonces porque no les daba la gana cuando pasé el derecho y petición que me ayudó a elaborar la gente del movimiento Cimarron don Juan de Dios y Dora Maturana que estaba en ese entonces allí bueno ya era un derecho y petición ya no eran unas cartas como las que yo estaba pasando ya tenía ya tenía unos contextos más más definidos etcétera etcétera entonces empiezan como este mano otra vez molestando porque te ven como un quejoso ¿no? como una persona quejosa no ven que tu dignidad está por el piso sino que te ven como un quejoso para ello yo me convertí en un quejoso en una persona complicada complejada entonces ya viene una jugada que es peor o sea nadie quiere aceptar que hay un error que se está cometiendo un acto racista sistemático sistémico sino que te te miran como ah entonces me empezaron a hacer a un lado a él le vaya con ese mal no se puede tratar mira el derecho el derecho en petición exigíamos en ese derecho en petición que se hicieran campañas y se hablara sobre la problemática entonces a uno de los señores hermano del dueño le dio la brillante idea de hacer una charla sobre problemática sobre problemática de atención al cliente tal cual problemática de atención al cliente y hablaron como yo te digo hablaron de todas las problemáticas que se pueden presentar en el clima laboral menos de la racial porque como el código sustantivo del trabajo tampoco aborda el problema de manera definida y clara entonces se pasaron todos por la faja y nada entonces yo dije bueno en Bogotá como que estaban gavitando todo y le había dicho la hija del dueño de la empresa de Aereo Restrepo una señora de nombre Pieda le había comentado en algún momento que había algunas situaciones que pasaban con los compañeros esto, esto, esto y me dijo cualquier cosa me dice y no sé qué que no sé qué más era como como todos manejamos una pantomima y como aquí yo cogí un derecho de petición y se lo dirigí a recursos humanos pero ya a nivel nacional pues porque la empresa tenía varias cosas Medellín me le está pasando esto en Medellín en vez de llamarme y decirme venga señor Becerra usted ha colocado esta queja que pasó cuéntenos y no llamaron a la él ya llamó a su prima y le digo venga es que qué pasa con John es que John es muy complicado pone problema por esto pone problema por aquello es que no sé qué que cuento bien entonces qué hacemos entonces lo despedimos y me despidieron sin causa justa entonces yo me di cuenta hicieron una película eso fue un viernes que me despidieron a mí de un 5 de abril del 2013 entonces yo me enteré por medio de un compañero que me dijo yo subí y escuché esta conversación estaban diciendo que usted es una papa caliente o sea como que el abogado les dijo eso es una papa caliente entonces resolvámoslo póngalo de patitas en la calle yo fui a la fiscalía en la fiscalía me encontré con el mismo racismo estructural y sistémico que existe en este país porque cuando fui yo me recuerdo que en la en la jury hay un filtro entonces en el filtro le preguntan usted por qué va a denunciar que pues por qué requiere los servicios de la fiscalía general de la nación entonces yo dije mire es un tema de racismo el señor que estaba en el filtro me dijo no eso tú tienes que ir a poner una tutela que no sé qué porque eso aquí no se recibe yo le dije mire es que yo vengo por la ley tal me dijo yo no conozco ninguna ley entonces yo llamé a Dora le dije Dora me dijo bueno me dijo John ya que hacemos la única fue imprimir la ley imprimirla y cogerla y llevársela al señor y entregársela para que me pudiera recibir la denuncia penal cuando ya miraron y yo les llevé entonces el señor como que me tenía referenciado entonces como otra vez usted por aquí entonces ya me hizo pasar de una y como que yo no la conocía es que yo no sabía que existía esta norma me sentaron en un computador a recibir mi primera entrevista o la primera denuncia y buscaban en ese sistema ley 1482 había si mentirte había todos los delitos que están tipificados en el código penal de Colombia menos estaba esa también me recibieron la denuncia con delitos contra la integridad moral así fue que me recesionaron mi renuncia inicialmente delitos contra la integridad moral el 5 de abril del 2013 habiendo yo colocado quejas procuraduría ministerio del trabajo me sacaron y la carta dice hasta el día de hoy sin causa justa yo empecé en un círculo vicioso procuraduría me mandaba al al ministerio del trabajo el ministerio del trabajo me mandaba bueno el ministerio del trabajo lo envió a la territorial de cundinamarca la territorial de cundinamarca se la enviaba el de bogotá y así entonces el proceso en sí no avanzaba la discusión era yo no soy competente yo no soy competente yo no soy competente mientras el tiempo pasaba yo aparentemente bueno yo me fui por ahí a mí me hicieron exámenes de medicina me valoró medicina legal me valoró la misma EPS en la medicina legal admitieron y reconocieron me tocó una persona porque a veces a uno le tocan unos funcionarios que son iguales que los que uno está denunciando y a veces hasta peores me tocó una funcionaria la funcionaria dijo la gente cree que esto no afecta pero eso sí afecta y bueno el proceso avanzó porque yo tenía tres fiscales yo tuve tres fiscales entonces la primer fiscal eran mujeres las dos primeras entonces ellas de una u otra manera tuvieron como cierta sensibilidad en el tema entonces llamaron a la entrevista a una gran parte de los compañeros mira en las entrevistas ellos admitían que sí lo hacían pero la excusa era que era jugando y que era que yo o sea que el malo era yo porque me ponía bravo una de las cosas que uno o que yo que se ha presentido es que ellos nunca dimensionaron que el caso iba a trascender en cierta manera así entonces pues se me miró por encima del hombro nunca se me llamó a conciliar o nada o sea era de mala ese es el día ya entonces yo seguí trabajando porque pues el caso no era conocido pero pasó pues me tocó unos abogados ya estos abogados pues como yo no tenía recursos cuando tú no tienes recursos eso es un limitante muy grande porque pues habrá gente que te dice bueno haz esto pero no no hay como una persona profesional del derecho al 100% en tu caso porque no tienes cómo tenerlo entonces pues uno no tenía ni para comer ahora mucho menos para contratar a un profesional esta persona empezó a pedirme plata yo no tenía plata que hay que deme esto que no tiene tanto y el caso pues muy muy arrancó pero ya se fue quedando se fue quedando entonces este abogado lo que hacía era regañarme porque yo fui al ministerio del interior el ministerio del interior habían abierto un tal observatorio entonces yo fui al ministerio porque yo 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 algo tenía claro era que yo no me podía quedar quieto entonces yo fui al ministerio en el ministerio había una funcionaria muy amable creo que se llama Natalia bueno ya no trabajó allá pero era ella ella para qué se puso la 10 y dijo vamos a articular con la fiscalía entonces claro pues obviamente los funcionarios de alto nivel firmaron unas cosas con otros funcionarios de alto nivel y los de abajo pues se incomodan entonces empezaron a pedir un balance de cómo iba el caso esto aquello entonces el secretario de esa fiscalía la 33 fiscalía 329 palo quemado pues un racista un tipo déspota a revista todo el tipo cuando un abogado fue por allá como a preguntar como que le había ido a hacer una diligencia a ese complejo judicial y se acercó a esa fiscalía porque se recordó entonces me mandaron a decir que me quedara tranquilo que quieto que ellos estaban trabajando que yo estaba que no los hostigara con tanta cosa porque claro el observatorio empezó a pedir cómo iba el balance del proceso querían saber todo eso porque había un convenio firmado no sé si todavía exista pero en ese momento ellos habían firmado como esos compromisos que tratan de hacer que la lucha contra el racismo y toda esa vaina entonces el abogado empezó a regañarme que yo que mire que mi caso estaba vigilado por la por la procuraduría que era uno de los pocos casos que era vigilado de esa manera entonces que dejara la fiscalía hacer su trabajo el abogado que se había ofrecido a me empezó a regañar entonces yo dije no, yo no me puedo quedar así pero yo después me di cuenta por qué era porque porque esto es una persona es una persona que que él está en otros intereses para no ahondar mucho en eso entonces hay gente que le gusta hacer la pantomima que es antirracista y la vaina pero no es nada solamente quiere como mostrar una imagen antirracista pero no yo dije no, yo tengo que buscar yo no me puedo quedar entonces yo empecé a buscar y un día yo le escribí a los andes y los andes me le direcionó hacia De Justicia y ahí es cuando apareció la doctora Ana Margarita González de De Justicia y fue que me llamó y me dijo sí venga vamos a mirar qué hacemos y yo le dije mire ya bueno ya yo ya les expliqué el proceso estaba el doctor César Garavito César Rodríguez perdón que era el director en ese entonces entonces ya se sentaron a evaluar con Daniel Gómez Mazo con varias con varias personas y dijeron no podemos hacer esto lo que sí se me quedó claro era que en la fiscalía no iba a pasar nada entonces yo ya empecé a buscar otra opción porque no hay cosas incluso yo me recuerdo que en el ministerio del trabajo había un abogado afro que quería el caso y yo me recuerdo que este abogado fue y habló con Juan y Juan pues como esa persona se había ofrecido lo llamó y le dijo mira es que acá yo tengo una persona que quiere ayudar con lo de John y esta persona le dijo bueno le lloró a Juan que ese caso era muy importante que ya habían avanzado que no sé qué más entonces él se quedó con el caso que siguió con el caso entonces yo dije no dejémosle su caso a ellos allá porque ellos por todo se indelicaban conmigo o sea por ejemplo el ministerio del interior me invitó a un conversatorio que yo pa' qué que no que yo ya está calladito que no sé qué que mejor no sé qué más entonces había como una molestia al mismo tiempo y una incoherencia muy grande esto yo yo seguí conseguí a la gente de justicia de justicia dijo vamos a ir a las cortes toca ir a las cortes por esto 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 teníamos me explicaron los pros sí uno de los pros era que como el ministerio del trabajo tenía abierto el caso por el tema laboral podría las cortes iniciar con el alegato de que el caso todavía estaba abierto que no sé qué sin embargo yo acepté y dije no vamos porque pues yo estaba en eso ya fuimos a pedir el expediente ya había un un fiscal apellido y la sal creo y ese fiscal es pastuso y es un tipo racista morir mi caso se murió con él el hombre yo llegaba iba allá le llevaba le llevé los derechos todo lo que yo había pasado a la empresa y no me lo recibió me dijo que no que porque eso estaba que no que no sé qué yo creo que a ese caso se le vencieron hasta yo llegué y recuerdo que que para que nos entregaran el expediente fue ya yo ya no volví después de eso yo no volví más por esa fiscalía me llegó después la notificación de que el caso había sido archivado y enunciar y bueno pero en ese momento pues yo vivía en una supuesta invisibilidad o sea si estaba peleando pero nadie me estaba viendo pero llegó la hora ya ya habíamos ido al tribunal contencioso administrativo de Cundinamarca luego estábamos en el consejo ya de estado y ahí es donde se después de un tiempo de un proceso se seleccionan las tutelas que van a la honorable corte constitucional de Colombia y se seleccionó mi tutela o sea esa se selecciona con un trabajo que hace de justicia y mira que hasta el momento pues todo bien nadie se estaba pues sí venía la señora representante legal y dueña de la empresa a algunas entrevistas ¿no? eso tampoco ella la llamaron a indagatoria en su momento eso no gustó no gustó para nada había molestia brava porque yo la hicieron venir y cuando ella vino pues ya ella no imaginaba que era para eso y cuando le empezaron a indagar a hacer la entrevista la señora quedó como quedó molesto y pues yo soy una persona afro ella es una persona blanca con dinero dentro de su pensamiento y su mentalidad está que el negro tiene que servirle a ellos y tirarse al piso de tapete si es posible pero nunca levantarle la voz eso no eso no es bien visto no es bien recibido había malestar claro eso está es claro absolutamente la gente no entiende eso entonces ellos cuando les conviene dicen que no nosotros todos somos diversos 50 y 40 pero eso es pura cual pero yo yo estaba trabajando en una constructora yo era almacenista en esa constructora por allá alguien se enteró porque hay gente que mira las noticias y la vaina y en el celular y está sigue en el espectador el uno sigue el tiempo bueno y así sucesivamente y pues claro dijeron no ese debe ser el que trabaja acá él se llama así claro ya me ya me identificaron y mira después de eso en el 2017 yo me despidieron yo estaba en mano obra-labor más fácil deshacerse de una persona así bueno eso es un decir ¿no? porque al final acabo la gente siempre termina haciendo pasándose la ley por la faja pero recuerdo como si fuera hoy yo a mí me mandaron a hacer las vueltas para sacar los papeles y una cantidad de cosas para el nuevo la nueva temporal porque yo estaba trabajando con yo estaba trabajando estaba vinculado con ADECO de Colombia y me pasaron a Manpower supuestamente me iban a pasar a Manpower y yo llegué bueno hice los exámenes todo lo que correspondía y fui a Manpower y después cuando llegaron ay es que aquí llego yo llegué con los papeles y todo y me dijeron señor John regálenos un momento y la señora levantó el teléfono ay que acá tengo al señor John y yo ay señor John qué pena es que lo hemos dejado para otro día nosotros lo llamamos oye yo me fui pero yo sí noté que la vaina estaba sospechosa y entonces yo me fui mira a partir de ahí empezó mi tormento hasta el día de hoy ¿por qué? yo empezaba yo enviaba hoja de vida y claro vuelvo y te digo yo me demoraba en conseguir trabajo pues conseguía uff qué trabajo nada llegó el 2018 y sigue y sigo buscando empleo obviamente el caso ya está en las cortes hay unos alegatos ya a la empresa le dicen que que el caso es delicado que ellos ya cambian de abogado entonces ya consiguen a Jaime Arrubla Jaime Arrubla fue presidente de la corte constitucional o sea contrataron un peso pesado pero de justicia nunca me dijo que como para que yo no me fuera a sentir de pronto desanimado fatigado con el tiempo pues me dijeron no es que ellos contrataron a Jaime Arrubla ellos pagaron por ahí unos 300 millones de pesos solo porque ese no es un abogado barato son caros porque son abogados que ya han sido presidente de las cortes porque prefirieron hacer eso de Buenaventura vino un amigo que es profesor se llama Jesús Carabalí y se quedó aquí en la casa y estuvimos hicimos una amistad y y el brother fue a OIM USAID yo fui a acompañar porque él estaba haciendo las vueltas para hacer un estaba estaba haciendo sus vueltas para ir a estudiar un doctorado a España esto yo lo fui a acompañar nos fuimos de aquí con el brother después íbamos a la embajada de España y toda esa buena entonces cuando llegó allá él hizo fue a buscar lo que iba a hacer y le comentó a alguien mira es que él está en esta situación a ver si de cosas entonces todo el mundo ah él es John ya porque nadie sabía quién era yo en ese momento y entonces dijeron ah si nosotros hemos escuchado sobre él y la vaina oiga cogió uno de los de las personas que estaba ahí el teléfono y llamó a una agencia de empleo que trabajaba con eso con ellos ellos hacían alguna articulación y le explicó la situación detalladamente entonces nosotros nosotros nos fuimos pero él no me dijo que le había comentado a ellos sino que después fue que me dijo ah entonces tomemos algo y en eso llamaron y dijeron no devuélvase para que él venga porque nos vamos a explicar algo para que vaya a una entrevista que le anda con hoja de vida para que entonces yo les dije si yo ando con la hoja de vida y verdad en el camino nos dividimos porque él iba a ir a manos visibles a buscar a la ministra Paula Moreno y entonces nos dividimos yo me fui esto queda en Fenalco eso queda entre la quinta y diecinueve aquí en Bogotá en el centro y llegué y llegué allá y la señora yo llegué se me olvida el nombre de la señora ella es cartagenera una psicóloga blanca mestiza entonces yo llegué y pregunté por ella la señora si soy yo y usted ¿quién es? ah usted es el que me explicaron y me dijo su peor error fue haber denunciado yo le voy a recibir la hoja de vida sin compromiso porque yo ya hablé con el abogado y me dijo que eso es un error más grande el sistema a usted no le va a dar trabajo tan fácilmente no que era un cosa entonces yo tuve la osadía de escribirle a un paisano que era su director de asuntos técnicos de aquí del distrito yo le conté y él me dijo venga a mi despacho muy sencillo porque él no me conocía y yo fui verdad a su despacho en la secretaría de gobierno de aquí de Bogotá desde distrital le conté y yo le dije no esto está en la corte estamos en esto mira él buscó la manera de ayudarme porque ellos manejan unos temas en ese entonces manejaron unos programas unos temas ahí para con algunas empresas y no nada entonces una señora que era la su secretaria de gobierno de Bogotá dijo no dijo usted o sea ella en blanca me dice usted no han entendido el problema entonces se le llama racismo estructural muy difícil que alguien le dé trabajo si lo vamos a ayudar toca ayudarlo por acá fue que en octubre ya me dieron un contrato de prestación de servicio en el distrito de Bogotá porque ninguna empresa hasta el día de hoy me quiso dar trabajo o sea me perfilaron es lo que le llaman perfilamiento porque yo no cometí un delito es lo que la gente no entiende yo no cometí un delito si yo fuera cometido un delito como si yo te digo si yo fuera accedido cuando estaba en esa constructora por ejemplo que me proponían robar cosas y yo me las hubiera robado la gente diría no pues es que él habla de racismo pero se le olvida que él es el robot por ejemplo o se robaba tal cosa en tal parte porque para eso si son buenos para señalarlo porque el blanco se equivoca y lo de ellos es un error a ellos se les perdona para nosotros siempre nos señalan o sea por muy famoso que sea la persona afro se equivoca el error así sea la cosa más infame que exista y siempre te van a señalar y uno lo ve por ejemplo uno yo me recuerdo cuando estaba en Arelo Restrepo hablaban de ay que el grupo Nietzsche decía ah no pero ese man es un mafioso y no sé qué más y uno decía pero él logró demostrar que él no no tenía ningún vínculo con el narcotráfico ah no es que todos los negros que consiguen plata son mafiosos porque no no puede o sea es eso o sea es un racismo brutal y vuelvo y digo yo no yo no considero que la que la herramienta para combatir algo sea asimilarlo y normal y ayudar a naturalizarlo me parece que es el error más grave que puede cometer un afrodescendiente es decir o decir otro tema que se suele pasar es que a mí no me ha pasado es que a mí no me ha pasado y a mí no me ha pasado yo traí con gente que era con el discurso siempre es que a mí no me ha pasado el racismo nos ha pasado de una manera directa quizás como me pasó a mí o de una manera colectiva porque todos somos afectados por el sistema independientemente de muchas cosas que se estén dando en la actualidad el sistema nos ha afectado a todos por ejemplo la gente que está en el pacífico sin una educación de calidad sin acceso a educación de calidad no hay hospitales dignos para nuestra gente el sistema a nuestra gente lo ha asesinado más que ninguno en el sistema de salud o sea cuando una persona en el pacífico se agrava no hay una atención adecuada y la mayoría no hay bueno el consejo que yo les puedo dar que son varias cosas uno de ellos es primero tenemos que empezar a dejar de estar como en una isla y empezar a juntarnos con la gente que está en esta misma conversación porque eso nos ayuda muchísimo porque lamentablemente yo yo he visto y yo lo considero así nosotros nuestros movimientos sociales han sido vitales en la en la lucha pero yo creo que después de lo de la constitución del 91 y la ley 70 que se concedió que no es un regalo como algunos piensan y algunos presentan y algunos creen que la que la abolición de la esclavitud también fue un cheque en blanco que firmaron allá como que nadie fuera luchado como que alguien dijo ay que pesar y vengales ya no no más esclavitud no siempre ha habido una lucha y una lucha que se ha venido librando desde la época de nuestros ancestros hasta nuestros días sin embargo yo creo que cierto el neoliberalismo y todas estas estas dinámicas que han venido sucediendo en los últimos 20 años o 30 ha habido muchos cambios en el en la misma movilización de la lucha entonces yo creo que tenemos que empezar a conectarnos es lo primero que yo le digo a la gente abrir entrar en esos espacios de discusión porque no sé si has observado pero hoy hay mucha discusión sobre racismo en las universidades gracias a estos temas que se han visibilizado por sentencia por lucha que han dado pero siguen siendo espacios muy blancos si son espacios muy blanqueados y tenemos que empezar a adueñar de nuestro discurso de nuestra lucha y a enseñarlo desde lo que nosotros somos y en lo que nosotros estamos viviendo entonces yo iniciaría por allí y yo creo que a partir de ello vamos a tener creando esas herramientas para ir también guiando a nuestros hijos niños porque esto esto es un tema que el racismo tiene como dije anteriormente tiene sus dinámicas y van cambiando y en la escuela es un monstruo y lo digo porque lo viví con mis hijos y lo viví yo también en carne propia cuando no se hablaba y cuando no se habla en los entornos nuestros no se habla de esto es más difícil todavía porque no crea los ambientes yo soy tímido y la gente dirá no el nació tímido no lo que pasa es que con el tiempo cuando uno habla con gente profesional que saben más o menos entienden que todo esto afecta lo emocional todo eso lo afecta o sea realmente no hemos entendido el impacto de lo que es realmente el racismo creemos que que el racismo es solamente que vamos allá entonces ahí es cuando empezamos a a comprender muchas cosas y eso nos ayuda a proteger y a darle herramientas a nuestros hijos para combatir por eso siempre creo que hay que empezar a trabajar más hacia adentro de nosotros de la de la colectividad como tal porque ahí creo que nos hemos quedado esa es mi impresión que yo tengo y porque siempre yo voy a espacios donde al blanco le están diciendo no se dice negrito se dice no sé qué y el enfoque diferencial creo que le lo han vuelto como algo folclórico en donde no se le ha dado buen uso a ese mismo enfoque diferencial entonces yo creo que a medida de que vamos entendiendo esto y y entrando en los espacios no quedándolos a un lado como que esto no es conmigo que eso también es importante entender que todo esto nos implica a todos porque a veces creemos ah no esos son unos manes allá y unas señoras allá que se reúnen allá y creemos que de esto se vive y yo le puedo garantizar que esto no se vive que pueden llegar hasta deshumanizar como me ha pasado a mí entonces es juntarnos yo creo que el primer paso debe ser juntarnos en el beso un beso o o